Vamos por arriba de Cali y regresamos a el partido acá en el torneo de Pachito Este domingo, el día de marzo de 2019 al marco, por fuera Este es el torneo de Pachito Hoy domingo 17 de marzo de 2019 Hora de la tarde con un fuerte calor El río Caño de la León El río Caño de la León Este sí lo voy a decir y te voy a parar un día entero Torneo en el embalse del río Cañarlejo Este es el torneo de Pachito Este sí lo voy a decir y te voy a parar un metero Torneo en el embalse del río Cañarlejo Este es el torneo de Pachito Tiro libre, peligroso, abogado de los verdes Sí lo voy a decir y te voy a decir Tiro peligroso, abogado de los verdes Aquí puede estar el empate Aroma de golpe a los verdes, al marco Uff, se salvó